santo de hoy 19 de marzo san jose en el plan reconciliar de dios san jose tuvo un papel esencial dios le encomendó la gran responsabilidad y privilegio de ser el padre adoptivo del niño jesús y de ser esposo virginal de la virgen maría san jose el santo custodio de la sagrada familia es el santo que más cerca está de jesús y la santísima de la virgen maría san mateo llama san jose el hijo de jacob según san lucas su padre era él y probablemente nació en belén la ciudad de david del que era descendiente al comienzo de la historia de los evangelios san jose vivía en nazaret según mateo y marcos san jose era tectón la palabra significa en particular que era carpintero o albañil san justino lo confirma y la tradición aceptada en esta interpretación nuestro señor jesús fue llamado hijo de jose el carpintero como sabemos no era el padre natural de jesús quien fue engendrado en el vientre virginal de la virgen maría por obra del espíritu santo y es el hijo de dios pero jose lo adoptó amorosamente y jesús sometió a él como un buen hijo ante su padre cuando influenció jose en el desarrollo del niño jesús que perfecta unión existió en su ejemplar matrimonio con maría